Que bonito el amor que vivimos Todo lo que hacemos amor sin reproches Que felicidad Somos dos almas que velas Como este amor puro No hay dos ni igual Porque cuando te disgustas También me disgusto Lo mismo nos da Lo arreglamos con un beso Seguimos contentos La fiesta en paz Cuando te alejas de mi Tan solo un minuto me siento morir Ese es el amor del bueno Amor eterno ya lo descubrí Eres mi niña hermosa Mi niña preciosa Eres para mi Con el brillo de tus ojos Me pones nervioso Con ese mirar Pero con esa trompita Me pides un beso Y te doy cuatro más Eres alguien diferente Grandes cualidades Tu personalidad Tresencia muy agradable Como este amor puro No debe haber más Con el brillo de tus ojos Me pones nervioso Con ese mirar Pero con esa trompita Me pides un beso Y te doy cuatro más Eres alguien diferente Grandes cualidades Tu personalidad Tresencia muy agradable Como este amor puro No debe haber más Que el corazón De tu corazón Y te doy cuatro más Tresenta Gracias por ver el video.